Yo pienso que le vamos a tener que cocinar a alguien riquillo. Y los ricos son muy exigentes porque pagan mucho por lo que comen. Entonces yo pienso que sí va a estar muy difícil. Hoy van a cocinar para invitados muy especiales. Son personas del Cuerpo Diplomático de Guatemala, República Dominicana, Portugal y Paraguay. Si la tenemos complicada. Va a ser al azar. ¿Sí? Van a tener que elegir una de las cuatro tarjetas que ven aquí al frente. Ay, Diosito. Y dentro dice qué es lo que van a tener que cocinar. ¿Y ok? ¿No lleva aguacate esto también? Sí. ¿Dónde está el aguacate? ¿Dónde está el aguacate? Señor, ya estamos a 20 minutos, ¿eh? Ahorita vengo. A ver, diga. Me resespero cuando viene el chifinito porque es muy exacto. Te corrige fuerte. Pero eso es lo bueno.